Imaginando que la rana no existe en el planeta, las causas que llegarían a pasar serían los cuerpos de agua se llenarían de algas, afectando la cadena biológica. Por lo tanto, no habría control de plagas, afeitaría a todos los seres vivos. Y los mosquitos que se crean así en el agua o cualquier otros insectos se reproducirían y habrían muchos más, el cual afectaría a todo lo más a los humanos.